La bici se da bastante bien. Lo que tendría sería más o menos unos 70 kilómetros y media y un día de ellos tiene que ser de más de 100 kilómetros. Sería por lo menos, por ejemplo, el fin de semana. Esta es la bici con la que en principio voy a participar en la prueba. Una bici de contrarlof. Como podéis ver, tiene una posición, sobre todo por el manillar, más aerodinámica para quitarle resistencia al aire. Vas más acoplado o vas más encogido y todo eso ayuda a ir un poquito más rápido. Llevo unas ruedas normales. Debería llevar unas ruedas de perfil. Lo que pasa es que son muy caras y de momento no dispongo de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.